Si había candidatos para que las relaciones entre los participantes de Secret Story fueran más allá que un simple concurso, Sandra Pica y Julen figuraban entre los principales señalados. Pues bien, no han tardado en cumplir con las previsiones, consiguiendo elevar la temperatura del reality tras protagonizar el primer edredonín. Era irremediable que, tarde o temprano, la ex-concursante de la Isla de las Tentaciones y el estronista tuvieran que intercambiar algún tipo de conversación. Con el morbo en el ambiente de su pasado de desencuentros, supuestas infidelidades y aventuras amorosas, finalmente Sandra Pica y Julen tendrían un momento a solas para tratar de resolver sus diferencias. Sin embargo, lejos de tirarse los trastos a la cabeza, la expareja no tardaría en entenderse, pasando por la vía rápida de la tensión a la cercanía. Hasta el punto de llegar a dormir juntos y dar pie a la rumorología sobre lo que pudo pasar antes, pues ambos se cobijarían bajo el edredón de la cama evitando que las cámaras sirvieran como testigo. Tampoco resultaría muy sorprendente teniendo en cuenta la confesión previa de Sandra Pica, que no dudaría en reconocer que seguía sintiendo debilidad por Julen. De hecho, sería ella la que daría el primer paso, decidiéndose a entrar en la habitación para tumbarse junto a él en la cama y comenzar un diálogo y lo que deparara el momento. Obviamente, no se vería más, pero la escena hablaba por sí sola, evidenciando que el ex de Violeta Magriñán tampoco hacía ascos, ni muchos menos, a la incursión de la concursante. De este modo, y tras pasar toda la noche abrazados bajo las sábanas, todo apunta a que podemos estar ante el inicio de una nueva oportunidad para una pareja que, si bien protagonizó este primer edredón y sin que el resto de concursantes se percataran, está llamada a seguir regalando momentos de pasión. Gracias.